Los reiterados incumplimientos del gobierno español son flagrantes y nos da igual quién gobierne, si PSOE o PP. En los países catalanes siempre se ejecuta por debajo de la media. Sus excusas ni justifican esta disminución ni la falta de inversión en rodalíes, que en Cataluña se encuentra en un estado lamentable. No solo hay trayectos que tardan ahora más que hace 100 años, sino que hay decenas de viajes que son anulados. Los retrasos son una constante. Los andenes y vagones están atestados. Miles de usuarias afectadas e indignadas y con toda la razón. Por ello, en los presupuestos para 2021 pactamos con su gobierno que el 71% de la inversión fuera para Adif y Renfe. Pero, le recuerdo, su gobierno solo ejecutó un 19%, cronificando el malestar de las vías y de la gente. El tren, los servicios de cercanía, no son solo un presupuesto, son una apuesta medioambiental, económica y social. Señora ministra, ¿han demostrado su incompetencia para ejecutar lo presupuestado en Cataluña? Pues déjennos que nosotros nos ocupemos de ello. Traspásennos las competencias y sus recursos. Porque después se preguntan que por qué somos independentistas. Pues es muy fácil. Es la única solución que tenemos para garantizar unos servicios dignos a la ciudadanía en Cataluña.